Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito, quien debe pasar la próxima ronda, usted decide, entra ahora mismo a telemundopr.com Entra ahora mismo a telemundopr.com, vota por tu favorito, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás Información importante, si eres beneficiario del plan vital, recuerda que a partir del 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre, podrás elegir si continúa con tu aseguradora actual o si cambias a cualquiera de las aseguradoras acreditadas para prestar servicios a través del plan de seguro de salud del gobierno de Puerto Rico Si deseas continuar con la aseguradora actual, no tienes que realizar ningún proceso, todo continúa igual para recibir tus beneficios Para realizar cambios de aseguradora entre el 1 de noviembre al 15 de diciembre del 2021, puedes acceder a www.planvitalpr.com También llamando al centro de llamada vital al 1-833-253-7721 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde Plan vital es salud en tus manos, un mensaje de la administración de seguros de salud, gobierno de Puerto Rico Yo voy a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana, vengo con el tiro ganador, vengo ya, podría ser tú por teléfono, vamos arriba